Entonces, comienza Comienza Show SSJ Finaliza Renz Suélteme el beat, Joe Frey 30 si hay vuelta Wop 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 ¿Cómo es? Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo soy el primero Un rap suena placentero No eres tan bueno porque te metiste en mi terreno Quieres verme cara a cara, pana Pero te das cuenta que yo te inyecto el veneno No viste Porque sabe que mejor se escondan Yo te salgo hasta en las sombras Porque sabe que no es el toque Yo te pierdo ahora en el bosque Soy la chinita que está buscando casa No eres bueno, pana Sabe que en la plaza Yo ya te mato, mis rimas ya te destazan Y te mando llorando y muy triste para tu casa De que me arrebatin el debate, mejor ya cállate loca Soy la chinita por la moda Tengo vain estilo fucking mafuck Usted piensa que rapea Pero es que anda en otras Y el remate que es lo que se espera Usted fue el primero pero ni metió primera Y eso que estamos al frente de la escena más rapera Con el MC cualquiera A mi no valen ni bicha Y si quiere se lo repito Con estos fecas Yo me inyecto cuando compito A la par suya le evito Y el de arriba me le mío en la cara Que lindo chiquito El chiquito Pero yo te repito No eres tan bueno Putita será el hocico Que quiere ganarme pero no es tan bueno Porque tienes escalones pero no llegas al quinto Así que viste que te pasa Ten cuidado pana que me siento como en casa No eres bueno porque sabe que te destaza Y tu rima a mi me parece escasa Pasa que no llega Ahora mismo pega Mi rima es como si fuera una propela Activala Sentila Vela No puedes hacerla Perra Pero como voy a verla si ante vos me quedo ciego Me doy cuenta nego De que a vos te esta matando el ego Y con tu ego nego es que yo juego De que sirve que me pongan a este frente si siempre le pego Pero hay algo que siempre yo anhelo No me sirven escaleras Y esta perra hay un pichazo para el cielo Usted piensa que me gana cuando solo me di fama Contra Canelo y que le pasa Traigo estilo para las plazas Quiero ver una mano arriba de toda esta gente Porque al final este maje no es una amenaza Y a la parte de estos mucho menos referente ¡Bien! ¡Porte el aplauso! ¡Porte el aplauso mi gente! ¡Bien! Segundo round Comienza el Rens Comienza el show 4x4 ¿Cuatro entradas? ¿Cuatro entradas? Tres entradas 4x4 ¡Mátense! VEM mi gente Regional Cartago ¡Bien! 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 Tranquilo Para que agarre el pique Sabe que lo vacilo Y pues negro que mi flow ya te salpique Lo tuyo es malo y ni siquiera me pega Mi mente juega pa' que me pegue Mejor regaleme casi Ok mi hermano pero es que eres caro Usted me parece muy malo Ahora mismo le digo que vos sos malo Yo quiero un buen label más que cacique Algo más caro Madre no se como lo entendieron Al chile como que ustedes ya lo conocieron Porque el rap no tenias primero Y tus puntos nos quedaron en cero Ok mi hermano ¿Quieres que arranque? No eres tan bueno me pareces Esos principiantes Esto es hilarante Yo me siento más gigante La gente me esta conociendo Porque voy a todos parques Pero tranquilo ¿Quienes tu vacilo? En la letra no estilo Y este rapper me gana solo en kilos Solo sube en malo y no vacilo Yo no estrielo y menos con en si pupilo Ok mi hermano Sabe que no sos tan gigante Como el de pequeño le va a ganar a alguien grande Pero sabe que no diga No son kilos pana Aquí movemos libras Tiempo Un gran aplauso Un gran aplauso Para esta batalla mi gente A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda show A mi derecha Renz Deliberación del jurado A la cuenta de 3, 2, 1, 2 Pasa show SSJ Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso